El Mañana Online presenta Flash Informativo en Vivo Es una queja y una queja contra una compañía que muchos de ustedes conocen al igual que yo Y hemos sufrido precisamente algo similar a lo que ha pasado nuestro amigo ¿Su nombre? Jesús Félix Monzón Jesús Félix Monzón, perfecto Jesús, cuéntanos un poquito acerca de la problemática Pues más que nada tenemos un problema con las redes Wi-Fi de Infinitum Yo tengo un negocio ciber, rentamos internet El detalle es de los modems de Infinitum, actualmente los nuevos No tienen una, la red no está bloqueada Es decir, es vulnerable, si tú tienes una tableta o un celular la puedes hackear Tener internet gratis, aunque no seas usuario de Infinitum ¿Y es muy sencillo esto de hacer? O sea, ¿cualquier persona lo puede hacer? Sí, sí, en algunas tabletas Android ya viene ese hardware De darle un clic, aparece una serie de Infinitum o de cables Wi-Fi que tengan Este, modem Wi-Fi Te das un clic y aparece automáticamente, es cuestión de 3 minutos que te da tu clave Que puedes hackear la clave para poder entrar a internet sin tener internet Félix, disculpa que te interrumpa, Félix Ok, ¿y cómo es que te das cuenta tú que en realidad alguien más está entrando a tu red Y usando tu ancho de banda? Ok, en el modem de Infinitum, en configuraciones Que puedes detectar cuánta gente por Wi-Fi está conectada Es decir, en tu modem puede estar hasta 20 personas conectadas en Wi-Fi Ajá, bien Oye, y con respecto a la seguridad La seguridad no es nada más de que se metan y usen tu internet Sino ya una vez dentro pueden tener, pues ya están dentro de la red Pueden tener acceso a tus documentos, tus fotografías, cuestiones personales Inclusive te pueden llegar a robar información Puede ser vulnerable, es un poco más complicado Pero sí puede pasar Muy bien, tengo entendido que hay más gente que son propietarios de Ciber Cafés Que tienen la misma queja, la misma problemática, ¿no es así? Sí es correcto, tenemos ya un grupo de 10 personas Que nos hemos estado contactando, dueños de Ciber Para poder hablar con el gerente de Telmex Llegar a un acuerdo y llegar de que por lo menos los modems sean vulnerables En otras compañías, un ejemplo de Cable Tiene sus modems, si vienen no vulnerables Es decir, si tú agarras el programa Hacker y das un click Te dice cuáles son los modems vulnerables Vulnerable significa que puedes hackear No vulnerable significa que está personalizado ya desde compañía Si tú no lo sabes configurar o meter tu propio password original Va a ser vulnerable a cualquier persona que pueda tener este tipo de programas Muy bien, entonces la propuesta, la propuesta cuál sería O sea, no es de, me vengo a quejar Y a levantar una denuncia, qué sé yo Por un servicio que no se está prestando adecuadamente O puede haber alguna alternativa de superación Que me imagino que debe de haber Por ejemplo, estos modems de Infinitum Deben tener también la posibilidad de ponerle tu propia clave adicional Porque cuando llegan de fábrica y te los ponen ahí Te ponen hasta un sticker, ¿verdad? Te ponen un sticker ahí Y te dicen, bueno, pues con esta la pones Y ya tienes acceso a tu modem Con tu laptop, con algún mecanismo portátil Tu iPad o lo que tengas ahí, tu iPhone Pero debe también tener esta posibilidad, ¿no, Félix? Sí, correcto Lo que se plantea es que los modems sean configurados Si Telmex tiene la capacidad de la página del modem Ponerle Prodigy, Telmex Yo creo que tiene la capacidad para poder cambiar Y ser no vulnerable Es decir, otras compañías no, no tienen Es muy fácil, pero si yo soy un usuario común Es decir, no tengo, este, la experiencia Exactamente, el conocimiento de cómo configurarlo Para poder tener mi clave Wi-Fi Mi nombre, por ejemplo No lo voy a hacer Voy fácil, nada más voy a agarrar mi computadora Al reverso del modem Dice que voy a escribir los números Y ya tengo internet No me voy a complicar tanto Para hacer esta configuración Así es, Félix De hecho, así es Así es como lo tengo yo en tu casa Y a la casa de los amigos que he asistido Todos, nada más Oye, ¿me lo permite? Sí, ah, pues ahí atrás dice WebKey Pero, en efecto Tú te puedes meter a la compañía A checar cuál es el procedimiento Para que tú puedas cambiar Esa clave de acceso Me imagino Yo no lo he hecho Como tú lo mencionas Pues necesitas ser un experto Pero yo creo que es por ahí, ¿no? No que Infinitum te asigne otra clave Sino que te dé el procedimiento Para que tú puedas poner tu propia clave Y de hecho Que ni ellos en Telmex Tengan tu clave Se puede hacer El punto es que Vaya, para no hacerlo muy complicado Algo más alternativo Sería que Telmex No dejara la clave de fábrica De números Lo hiciera complicado Números, letras, puntos Y ya para que no pudiera ser vulnerable Hacia otros usuarios Que no son usuarios Telmex Pero pueden tener el acceso a internet Gratuito Se lo están robando Y por lo tal eso es ilegal Y aparte esto viene a afectar A los comercios Que se dedican precisamente Como el tuyo A la renta de computadoras Es correcto Nos afecta Nos afecta a nosotros como Ciber Por bajas ventas A Telmex Obviamente le va a afectar Para no tener clientes nuevos Si para que contrato Telmex Si voy a pagar Cierta cantidad mensual Si me puedo robar el internet Del vecino Es muy fácil Este Realizarlo Y aparte Y aparte Este Que el rendimiento Me imagino Que debe de bajar Considerablemente Porque hay más máquinas Usando el ancho de banda Y de repente No sé si ustedes Lo han notado Que oye Está bien lenta No llego a ningún lado O se cae a cada rato Que a mi en lo personal De veras Amigos de Telmex Por favor Pónganse las pilas Porque ahí En la casa En mi casa Que es la suya Se me cae a cada rato Si ese es uno De los problemas Este Un ejemplo Divide Un megabyte Entre 10 personas Colgadas en wifi Pues obviamente Si tienes un mega De velocidad Se va a dividir Entre las 10 personas Que están Te va a alcanzar Dos 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 Este Dos puntos O punto Doscientos De velocidad Obviamente Vas a navegar lento Perfecto Y para concluir Félix ¿Cuál sería Tu propuesta Para Telmex Directa? Directita ¿Saben qué? Hemos dado Con la Hemos dado Con la respuesta Y yo creo Que ustedes Lo que deben De hacer Es esto Nada más Vamos a reafirmarlo ¿Verdad? Porque tú Estabas diciendo Que lo ideal Sería Que ellos Así como Pueden poner Los números Que ya Vienen de fábrica Que ellos Cambiaran Esta clave Y ellos Te van a Proporcionar La clave Tu clave O que te Digan Cómo hacerle Para que tú Puedas meter Tu propia clave Yo creo Que en el momento De la instalación De infinitum Se puede realizar Que el mismo Técnico Te diga Cómo configurar Y poner tu clave Pues es una Es una Es una Muy buena idea Telmex Y otra Sería De que tú Ya entregaras Tu modem Con una clave Más Más Complicada Y obviamente No sé Que no sea vulnerable Que digan No vulnerable En cualquier hacker Que puedan encontrar Digan no vulnerable No puedes Hackear Y no puedes Obtener La contraseña Para navegar Perfecto ¿Algo más Que quieras agregar A la entrevista Félix? No yo creo que no Sería todo Bueno Pues ahí tienen Un usuario Inconforme Con Telmex Y no nada más Es uno Hay 10 más Propietarios De Cibercafés Y me imagino Que muchos Muchos usuarios Así como Como un servidor Hemos tenido problemas Últimamente Y hasta ahora Que lo menciona Nuestro amigo Félix Pues pudiera ser Porque me están Bajando la señal Y la tengo abierta Y si no la tengo abierta Es muy fácil Penetrar Así que Pues ahí está Muchas gracias Por visitarnos Félix Gracias Gracias por la invitación Perfecto Bueno pues ya está Esto es Flash Informativo En vivo El Mañana Online Presentó Flash Informativo En vivo ¡Gracias por ver!